Bueno, en primer lugar le quiero agradecer a Sebastián, porque me enseñó a lavarme las manos bien, me hizo quitar todo lo que tenía en las manos, hasta que no hice eso no me dejó usar el jabón, y me estuvo vigilando a ver si lo hacía bien. Ya sé que Jesús hizo lo mismo con el señor presidente, ¿no? Bueno, eso es lo que queremos realmente, que a partir de los niños se desarrollen los hábitos y se lleven a las casas, pero lo que queremos es que no dejen los hábitos esos tan buenos, porque sabemos que una medida tan sencilla como lavarse las manos con agua y con jabón, pero bien lavadas, ¿por cuánto tiempo? Por un año. ¿Pero cuánto tiempo me tengo que lavar las manos? ¿20 segundos, no? 10 segundos. 10 segundos, ah, bueno. Yo sé, ¿sabes qué me dijeron a mí? Que tengo que cantar, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla amiguito, que lo cumpla feliz dos veces. Y así son el tiempo que realmente hace que se lave bien la mano. Entonces, les digo, esas medidas tan sencillas están en la base de la promoción y de la prevención, no solamente para la salud de los niños, sino que la falta del lavado adecuado de manos del personal de salud son la primera causa de las infecciones hospitalarias. Y también los adultos tenemos que entender, y toda la población, de que por más que tengamos muy buenos hospitales, los mejores especialistas, y gastemos muchos millones de dólares en equipamiento de más moderno, todo eso puede fracasar si no se lavan bien las manos en el hospital los trabajadores de salud, porque vamos a tener infecciones que no las vamos a poder superar. Y por supuesto no vamos a llegar ni siquiera a necesitar esas operaciones, si cuando somos más pequeños, nuestros padres, nuestra madre, las cuidadoras, no se lavan bien las manos desde el día que nacemos. Así que yo creo que esta ha sido una lección a aprender también de cómo las cosas más sencillas dan resultados importantes, pero cómo se puede retroceder y perder lo ganado muy fácilmente por el olvido y el descuido y por confiar demasiado en las soluciones mágicas, cuando las soluciones más efectivas son las más sencillas. Pero bueno, yo traje además el certificado original de Guinness que ha sido emitido para reconocer este récord que como ustedes saben han participado México, Argentina y Perú el 14 de octubre, Día Mundial de Lavado de Manos, pero realmente el campeón ha sido Perú. Porque el 90% de la contribución a este récord ha sido de más de 600.000 escolares lavándose las manos simultáneamente el mismo día. Eso se dice fácil, pero como todas las acciones de salud pública colectiva requieren la buena voluntad, la muy buena organización y el trabajo y la colaboración de muchos. En este caso, desde el más alto nivel de salud y educación, pero también de todas las maestras y maestros. Le estaba felicitando recién a la maestra que estaba con nosotros y en nombre de ella a todos los trabajadores de la educación y a todos los trabajadores de salud y por supuesto a los padres de familia y los propios niños. Es decir, que si tenemos ganas, si sabemos bien lo que tenemos que hacer y si nos organizamos, esa fuerza es muy poderosa y permite llegar a tener un récord mundial. Y además, yo creo que el año en que se produjo fue un año muy simbólico, porque eran 20 años de la entrada del cólera en Perú. Y ahora hemos comprobado nuevamente con el ingreso del cólera en Haití, que las personas que tuvieron más protección de todos los factores que se investigaron fueron aquellos no que vivían en un determinado lugar o que estaban en determinadas condiciones de pobreza, porque en Haití, como ustedes saben, y particularmente después del terremoto, todos están en situación muy vulnerable. Pero aquellos que tuvieron mejor pronóstico de o tener una forma leve y no morir, o no tener cólera, fueron los que se lavaron las manos después de ir al baño. Entonces, volvemos a insistir, es la medida más efectiva, más sencilla, pero que requiere la colaboración de todos para que no nos olvidemos de eso. Y así son la mayoría de las acciones de salud pública. Así que, felicitaciones Perú por este logro. Muchas gracias, doctora Roces. Muchas gracias a todas nuestras autoridades, a nuestros niños que nos han acompañado en este momento de la premiación del Récord Guinness. Ahora los invito a que se unan un ratito con el público porque vamos a tener una pequeña sorpresa. Gracias. 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 Gracias.